Giras lo que es tu torso, pero me gusta que no me rebote el golpe, lo comienzan, o sea, cuando estoy entrenando, o sea, que no me lo rebote así, que me gusta meterlo así, hacia adentro, y ya en la pelea por inercia, o sea, lo metes, o sea, no me gusta que me lo rebote y así nomás, o sea, como que lo metes así, ¿como lo empujas? Como lo empujo, sí, así como que lo empujas, así, o que no te lo rebote, ¡Ah! ¿Esa pasó ahorita, ah? Sí, así como.